A lo largo de la historia la industria automotriz ha entregado modelos que con el paso del tiempo se convirtieron en icono. En el segmento del transporte también hay de esos modelos que podemos catalogar como legendarios. Es el caso del cual hoy vamos a hablar para repasar su trayectoria. El Unimog, el mítico camión multipropósito de Mercedes-Benz. Y viene a escena porque han pasado 75 años desde que la primera versión del Unimog fue puesta a prueba. Y al cumplirse una fecha tan especial la marca alemana rindió merecido homenaje al incondicional modelo que tantas hazañas ha conseguido y tantos corazones ha conquistado década tras década. Allí dialogamos con Gustavo Lopresti, asesor técnico de ventas Mercedes-Benz Argentina quien se remonta al nacimiento de este modelo y nos cuenta con qué propósitos fue desarrollado. El Unimog es un vehículo que nace a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en donde Alemania impedida por las fuerzas aliadas de mantener fábricas productivas es, digamos, de alguna manera empujada a convertirse en una estructura económica de agricultura. Entonces, alguien que había trabajado en Daimler decide ponerse a diseñar un vehículo que pudiera utilizarse como un tractor pero que también sirviera para trasladar distintos elementos como pueden ser semillas o abono entre la ciudad y el campo. Ese es el concepto inicial de por qué nace el Unimog, o sea, un vehículo específicamente desarrollado para la agricultura. Agua, rocas, arena, trepadas, cortadas profundas. Sea cual fuere el obstáculo, el Unimog sale victorioso. Ahora, el experto en la historia de la compañía nos cuenta cómo se dieron los inicios de la producción de este vehículo. El Unimog nace creado por gente que trabajó en Daimler, pero en una primera instancia Daimler no toma ese proyecto para comenzar a producirlo. Entonces se empieza a producir fuera de Daimler. Finalmente, por la capacidad ociosa que Daimler tenía en su fábrica de Gaggenau, donde se fabricaban camiones, se hace un convenio y comienza a fabricarse y ya empieza a buscarse la posibilidad de muchos otros usos del Unimog. No solamente como un vehículo para la agricultura, sino también un vehículo para desarrollarse en otras áreas, como pueden ser actividades militares, actividades municipales o actividades relacionadas con, por ejemplo, el rescatismo o el acceso a zonas que son difíciles para un vehículo convencional. Las infalibles suspensiones, el despeje sin igual y las características de su carrocería son los pilares sobre los que el Unimog construyó su fama. Sin embargo, en el motor está otro de los puntos destacados de este camión que parece no envejecer nunca. Después de la guerra, que era muy poca la producción que había en Alemania, se utilizó un motor de un automóvil que sí se había seguido produciendo durante la época de la guerra, que era el Mercedes-Benz 170D. Ese vehículo que también se conoció en Argentina y que fue muy famoso en la década del 50, era apodado hormiga negra y se utilizó mucho como taxi, sobre todo en Buenos Aires. Entonces, el motor que tenía ese vehículo, que se llamaba OM636, se utilizó para el Unimog porque era un motor que ya estaba desarrollado y que funcionaba. La posibilidad de adaptarlo a cualquier tipo de actividad también lo hizo distinguirse. Así, el Unimog le resolvió todo tipo de dificultades a sus propietarios, brindando una solución a cada demanda. Y en Arawak se lo vio en diferentes variantes. Eso nos da pie a remontarnos al momento de su llegada al país. En Argentina llegó fundamentalmente porque una persona de Daimler, Alemania, viene a Buenos Aires para intentar desarrollar el Unimog para suministrarlo a América Latina en general. ¿Por qué Argentina? Porque Argentina tenía una fábrica funcionando, la primera fábrica de Mercedes-Benz fuera de Alemania. Entonces, era el punto ideal para empezar a pensar en el montaje de un vehículo Unimog. Tuvo mucha salida. Fundamentalmente hubo requerimientos de las fuerzas de seguridad y es donde el Unimog arranca fuertemente. Ya quedó en claro que el desempeño Off-Road ha sido el eje del espíritu Unimog. Veamos cómo evolucionó en ese sentido y qué aspectos se fueron resolviendo para que logre una configuración acorde a todo tipo de uso, desde el campo a la ciudad. Desde el punto de vista de cómo nace en relación a su tecnología, podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque el Unimog se pensó como un tractor, pero con prestaciones adicionales que el tractor no tenía. Hasta ese momento, el tractor estaba considerado un vehículo de tiro, como antes lo habían sido los animales. Y no tenía otra posibilidad. En cambio, el Unimog tenía que trabajar en el campo, pero también tenía que trabajar en las carreteras. Y entonces hubo que darle un despeje sin ponerle ruedas grandes como las de un tractor. Entonces cambió la configuración de ejes, se utilizó un eje tipo pórtico que se vincula con las ruedas a través de engranajes. Eso permitió elevar al vehículo y darle mayor capacidad de vadeo y poder operar indistintamente en campo o en ciudad. Hoy el Unimog sigue produciéndose y más allá de que a la Argentina han llegado de manera aislada algunas unidades actuales, no forma parte de un plan de importación de Mercedes-Benz. ¿Se puede esperar un lanzamiento local en serie para el futuro? Hoy vemos Unimog trabajando, por ejemplo, en unidades de bomberos, vemos Unimog operando en trabajos en cordillera, por ejemplo. En todo lo que sea, digamos, accesos difíciles, donde se necesite llevar elementos o donde se necesite hacer determinados trabajos, el Unimog es señero en eso. Ahora, en cuanto a traerlo a Argentina, hubo algunas versiones de los Unimog actuales que se han traído en los últimos años, pocas, depende de la demanda. Hay consultas en general de clientes, pero hoy no hay un proyecto de decir vamos a traer el Unimog como sí está ocurriendo con camiones pesados. Como ya se mencionó a lo largo de este bloque, cuando el mundo conoció al Unimog, se encontró con que no era ni un camión ni un tractor, sino un híbrido surgido para llevar la versatilidad a su máxima expresión. Su denominación surgió a partir del acrónimo del nombre, Universal Motor Gerard, algo así como aparato motorizado para aplicaciones universales. Una definición perfecta de este interminable icono de la industria.